Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así Ahora no quiero ser libre como antes, como siempre fui Porque no me canso de estar queriendo a quien no me quiere a ti Ya lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así Ya lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así Te repito, que el feliz no tengo nada para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir ¡Gracias! Lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así Ahora quiero ser libre como antes, como siempre fui Porque no me canso de estar queriendo a quien no me quiere a mí Ya lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así Ya lo decidí, lo voy a dividir, lo voy a dividir Con quien sé, muy diferente a tu manera de pensar, de sentir Y te repito, que el cariño que tenía para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese corillo! ¡Ese corillo! ¡Ese corillo! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese corillo! 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 ¡Uh! 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 ¡Uh!